¡Me muero! ¡Me muero! ¡Me deseo que se pase! ¡Me que te amo! ¡Que no te olvide! ¡Que nunca podré! ¡Te extraño! Que seas muy feliz, que encuentres mi vida Que nunca, mi amor, te digan adiós un día Perdóname, mi amor, por todo el tiempo me llamé Que me invadió Que me invadió Que me invadió Que me invadió Que su edad estoy sin Que soy maravilloso Que seas muy feliz Que seas muy feliz Mientras que yo Que sigo cantando Que me invadió Que me invadió Que me invadió Que no te olvides Que nunca podré Que me invadió 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 Que me invadió